...el TROFCA 049125 ¿Ya? Entonces es para que se empiecen a ubicar Eh... contamos en la visión con lo que ven Hay un vehículo antiaéreo hay un... un VTR tenemos un camión de transporte un camión de combustible por si acaso y unos vehículos chiquititos que es todo lo que tenemos ahí veremos como podemos transportar gente el VTR igual puede transportar más gente así que yo creo que estaríamos sobrados con eso y aparte hay un náutico chico que caen como 5 personas más en caso de que se necesite, yo creo que mando para ir Eh... en el contexto que estamos es totalmente guerrilla chiquillo aquí ahora no importa tanto si es que de repente se separan o algo del escuadro en caso de que les pase porque a lo mejor el juego va a estar súper complicado debido a que el equipo que tenemos nosotros es muy débil entonces la idea es que no se separen obviamente pero si les llega a pasar a lo mejor van a quedar por su cuenta y va a estar súper feludo de sacar la acción así que ocupen mucho las tácticas de guerrilla ¿a qué me refiero con eso? que ustedes desgastan al enemigo y después recién intentan hacer un un ataque como más más invasivo ¿ya? pero siempre desgastándole al enemigo desgastándolo desgastándolo no pueden ir directamente a morir porque ustedes saben que los buzos son acuáticos y contra ellos nos vamos a enfrentar tenemos datos de que obviamente en la zona todo el aeropuerto está controlado por las fuerzas rusas en este momento o sea que entrar al aeropuerto es prácticamente un suicidio ahora en este momento ahora ya también mandamos una patrulla a Vivo la cual fue emboscada y está capturada actualmente lo más probable es que los lleven al aeropuerto para que que los extraigan de acá y obviamente los sentencien lo más probable a muerte según lo que tenemos informados son cuatro los sobrevivientes y los cuales nosotros obviamente vamos a ir a rescatar vamos a ir a liberar a estas personas una vez las liberemos ¿cierto? nos vamos a tratar de de tomar todo este lugar asegurarlo para hacer un plan para extraer por un por medio de un helicóptero que que nos robemos de acá del del aeropuerto es decir tenemos una misión principal que es sacar a los a los a los capturados que están en vivo y en consecuencia tenemos que buscar el escape que sería dentro de del aeropuerto para poder irnos lejos con con nuestros camaradas y obviamente tratar de de evadir ¿cierto? las fuerzas rusas que están efectivamente concentradas por todas partes nuestra misión ¿cierto? se va a centrar netamente en esta parte no quiero que se vayan ni muy lejos para otras partes por acá traten de concentrarse en este lado no más porque puede que se encuentren algún ruso por ahí patrullando y nos puede cagar toda la misión entonces la primera misión que tenemos nosotros es obviamente ir a Vibor y desde ese lugar liberar a los a los los captivos que están y tratar de bueno de tener el control del del pueblo por un tiempo hasta que podamos hacer un plan para ingresar al al aeropuerto recuerden que no tenemos muchas cosas no hay mucho espoteo tenemos que tratar de de espotear no sé de ver la forma de de sacar información no sé como como lo podemos hacer pero está bastante difícil yo creo ingresar al el aeropuerto y salir todo ileso está muy muy difícil ya obviamente el enemigo son los rusos violanos son los rusos hardcore que a veces para que lo tengan en cuenta RHS también los vehículos ya entonces como resumen ir a buscar a los y buscar un vehículo de escape en el aeropuerto esos son los dos objetivos que hay ok alguna pregunta cuánta gente hay que rescatar son cuatro personas las que se supone que están vivas no sabemos a lo mejor puede haber otro que esté a lo mejor muy mal herido porque lo que se informó era que habían encontrado a cuatro traidores prácticamente los medios rusos y no saben exactamente dónde están o tenemos que buscarlos están en la plaza la plaza shoot ahí vale los signos de interrogación están prácticamente como referencia de que no tenemos mucha información de lo que hay ya no sé caso ¿alguna otra pregunta? ¿sibiles? ¿diquíte que hay civiles o no? no no se sabe si hay civiles en realidad no creo esta zona está tomada por los rusos pero si que hay civiles van a estar a lo mejor dentro de sus casas no van a andar corriendo por fuera ¿minas? no no creemos que hayan minas pero sí va a haber hartos vehículos y otras cosas que a lo mejor les van a causar hartos problemas vale eso va a haber blindado lo más probable que haya algún blindado por la zona ellos tienen apoyo aéreo pero se supone que nosotros vamos a llegar como medio de sorpresa así que podríamos igual mientras estamos yendo a alguna escuadra porque casi vehículo puede estar no sé por esta zona tratando de identificar enemigos o por acá yo creo que sea una zona que esté lejos de la estructura por ejemplo por acá es obvio que va a haber enemigos por acá obvio 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 por acá obvio porque está todo cerca de la base pero por estos lados de acá a lo mejor alguna patrulla puede haber pero no creo que estén las fuerzas concentradas por ahí y lo otro tienen que tener cuidado con los antiaéreos también ustedes llevan un camión con un antiaéreo en caso de que despegue algo y se tienen que defender así de última defensa tienen eso así que ocúpenlo con sabiduría chiquito está complicado está complicado está complicado y sí ya en realidad no creo que víbor sea tan complicado lo que sí tiene ahí yo creo que están los vehículos ahí cambiando esa base así que lo más probable es que el tanque esté rondando víbor puede ser o que esté metido ahí directamente en el aeropuerto pero lo más probable es que esté en vivo como encontraron a los traidores ahí creo que se movilizaron ahí varios vehículos a la zona claro ya pero tomarse el pueblo no creo que esté tan lleno de ruso el aeropuerto sí obviamente está más escodido que todo ya chiquillos nos dejo ahí que vayan a hacer el plan mientras los que se tienen que terminar de armar recuerden que lo único que tienen que hacer es copiarle el preset a alguien que ya lo tenga listo de acuerdo a su especialidad o directamente copiarle a un fusilero que no tenga ninguna especialidad y de ahí saca el preset base y se cambia la ropa nomás la ropa puede ser de civil cualquiera y tienen que tener una mochila rusa o una sidor una goblin y también tienen que llevar un cinto de munición para que puedan portar algunos se pusieron un arnés otros se pusieron un cinto ahí hay varias opciones que hay cinturones etc ya chiquillos entonces cayendo eso con todo tuyo para Apolito ¿Javis va a ir a tu cargo o queréis que vea yo? no es lo mismo y tú porque si queríamos los dos no así íbamos a ir atrás ese fue un 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 dale y los sargentos ¿tenemos sargento? no tenemos uno ya sargento uno sargento dos y me gustaría ver que los falco filito afuera falco filito separense un poquito por favor dale si y el pablo también no me manden porque no puedo minimizar chiquillos porque quiero ver cómo se desempeñan los chiquillos marcelo tení una cuestión no sé qué si una estática dale vamos a ver cómo se desempeñan los especialistas en este caso en guerrilla qué qué quiere decir el tema de la guerrilla que van a ocupar harto los binomios van a disparar por un lado se van a mover nunca van a estar estáticos en un lado más de un minuto se van a mover todo el rato ya vale se entiende no ya bacano dale si y ojo que cualquier un puro tiro se van a ir a piso al tiro no tenemos ni una protección así que más vale que se cobran chiquillos dale si dale y quién son los conductores artillero nombres Diego y Bruno ¿está el Bruno? si está dale Diego Bruno en el BTR por favor para ser los Rhinos Rhinos BTR ya necesito dos voluntarios para el antiaéreo los que quieran dos voluntarios para el antiaéreo ya ¿cómo? el layer y bodeque ya vaya monten arriba ahora me voy al tiro les voy a dar las radios ¿vale? así que tranquilo dale Pablo Filisto Bodoque o sea Vero Falco perdón vayan empezando a seleccionar la gente separense un poquito del layer para que no nos confundan con lo no se olviden de asignar RPG toda la cuestión ¿vale? Pablo parte ¿vale? médico del frente muchachos enfermero yo me llevo al doctor yo me llevo al cobrito entonces ya la cobrita me llevo me llevo ¿qué al lado? guacho ¿cómo amanece usted? bien bien guachina igual yo me regalo como siempre con loco cerrado con loco cerrado la noche y tiene me decí para la cagada igual ¿qué ha visto? visto para acá conmigo venga hola ¿eh? díganle que entra 20 minutos al próximo sí que no se preocupe ahí vemos como lo trasladamos para allá sí si el compadre está en urgencia no se preocupe aparte que ni siquiera debe estar lejos de la misión bueno está el cobra aquí por si acaso está el cobra después después chiquillo después chiquillo ¿sí? ¿cómo? te sugiero que avancen hasta acá y que se ponden por ahí y de ahí empiecen a avanzar porque no, no vamos a llegar muy al choque conforme gracias me falta la pistola no apolo en la infantería pues ya le repite se lo dejó le repite las especialidades los demás pueden llevar algún tipo de desechable ¿quién le deja y te diga cuál es el desechable ruso? ven ¿vale? ¿vale? que vaya y alguna MG podría ser bien porque el HP va de tirador ¿qué? no, no, no un RPG un RPG bacán ¿quién no creen que hay una RPG? ¿el HP va con RPG? ¿el RPG? es que anda con un tirador pero si puede ir ¿no? no, si cualquiera le sale útil ¿no? no, no ¿dónde está el Slayer? Slayer ¿carga ¿tú le llegas a ti también o no? eh, no me quedan me quedan me quedan no, ya hay alguna cosita médico por si tenéis que curar dentro de ustedes se tienen que curar ¿cuánto peso llevo? si tú ¿quién es el especialista? ¿té? mi escuadra no apolito ¿no teniste? ya, ¿quiénes son tus ¿quiénes son tus gentes? Elisa, enfermera, ata, cocilero normal y tengo al Ponchita, DMG y ponte a alguien que tenga un AT desechable y que le diga ¿cuál es el desechable? eh, AT ¿está bien la cartuchera? ¿ese? ¿cuál es? ¿el RPG-206? ¿el RPG-206, vale Apolo, yo me estoy llevando a dos hombres con AT con RPG-206 ¿el RPG-206? dale, eh, ¿qué tenías? ¿médico? tengo un médico ¿quiénes? ¿quiénes? tengo a un soldado con cripto el Cobra perfecto tengo a soldado con cripto y a Marcelo que es soldado primero vale vale, ¿en total cuánto tenéis? ¿cuatro? vale vale, necesito que se formen que todos se unen a tu equipo Diego, únete a mi equipo no estoy segura no estoy segura no estoy segura happy porfa mmm, únete un mal que está viendo un botón porfa, sé cuando puede eh, Falco, únete a mi equipo que tu gente se une a mi equipo a tu equipo, perdón si, ya se ve si, ya se ve si, ya se ve oye, Pablo, preguntan si quiere que lleve mortero o algo ¿cierto? ¿el estilo? no, no, no el que posee una MG una RPK, algo bacán sé que ven con RPK alguna MG no, no eh, dale Pablo, únete a mi equipo que toda tu gente se une a mi equipo a tu equipo, por favor perfecto no me caben más eh, no, mira a lo que voy a ver son 7 cargadores a los que están claros eh, Pablo a sobre trata de en tu vehículo meter un IGLA con un par de cargas aunque no lo ocupemos pero por si acaso por si baja en el camión tenía algo que defendernos un par de cargas un par de cargas no, un IGLA un antivario es como un Stinger pero ruso que tiene una pelota arriba que se vea raro vale, vale vale, dime el equipo cuando termine el equipo vale estamos listos estamos listos estamos listos eh eh yo creo que no se va a morir igual no, creo que duremos mucho no es por ser pesimistas pero es que está difícil si es que está difícil entrar al aeropuerto eso es lo que me complica a ver si quiere atacar al tiro al aeropuerto no, si tenemos que ir a rescatar a los civiles los ponemos en un lugar seguro puede ser en la fábrica en la fábrica puede ser? de la fábrica o el establo hay un establo ahí mmm yo si yo por lo que creo que lo voy a tener un barco acá en el barco pero no tenemos como dejarlo mira, yo sé que desde aquí no mira yo sé que por ahí en una de esas partes se puede ver el aeropuerto pero tiene que haber tanque entonces no van a no 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 ya estamos listos reportamos los vehículos entonces el PTR va a llevar un grupito chico ah no si no tenemos que ir a rescatar a unos compañeros sería PTR eh llevar el camión o no? ehh si llevámoslo si llevamos los camión unos combustibles llevamos el camión nosotros vamos en esa cuestión que debe ser más ya obvio penúltimo cierro el anterior el anterior cerro vale entonces sería BTR camión podríamos mandar eso no 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 BTR puede haber segundo S tercero cuarto y cierre del anterior cierre del anterior ya nos vemos ya si dale entonces Pablo Filisto Falco Ruyno va a ser Indiego 35 y anterior va a ser el Slayer 30 31 32 33 34 y 35 ¿Cuál vamos a poner? eh vamos a la 35 35 35 1 30 30 31 35 30 37 ¿Líder de escuadra? Pablo, tú vas a ir 30, secundaria 40, voy a hablar con el Javier, ¿vale? ¿Dónde está el... Filisto? Filisto, 31, secundaria 40 también, Falco, Falco, Es que no te veo que está en tan ruido, 32, secundaria 40, habla con el Javier, el Diego, Slayer, radio 34, secundaria 41, habla ahí conmigo, ¿vale? Diego, y 33, secundaria 41, habla ahí conmigo, jaja, buena, entonces 35 voy yo, y tú, perdiste, tengo el tiro, dame un segundo 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 Vale, Javier, antes que te deje al VTR que lo pongan ellos, dije que tomarle la punta, dile después, eh, mira, entonces vaya tú a estar a cargo de 30, 31, 32, que son Pablo, y la 30, 31, no, 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 35, vale, déjame anotar el tiro, ok, 30, que me hiciste? Pablo, 31, Filisto, 32, Falco, y adelanto por la 40 contigo, dale, tú me hablas y la 35, esa es la interna, el Diego va a estar en las 33 y 34, pero hablan conmigo, ¿vale? Vale, vale, eh, dile que borde, eh, empiecen a abordar los vehículos, derrubártelo tú de la manera más... Trátanos de echar mucha gente en el VTR, ¿vale? ¿Por qué es la punta? La mayoría de los camiones, eh, eh, Diego, toma la punta porfa del convoy Perdón, eh, el Liger a bordo, hermano, eh, el Liger a bordo, hermano, Bravo, copiado, de Charlie, yo copio de mando, Chiquillo, a moverse, al camión, o tenemos que ir moviendo al camión, ¿Cuál? Ahí está ya, ¿qué radio vamos a cober por el coche? Marcelo, pobra, pizzo, ¿no? Sí, se llama Vamos a la lliveta, vamos a la lliveta ¿La lliveta? Igual que voy a ir en la lliveta Ok Ahí está Hay que poner la canción, ¿quién la tiene? Abre, copyright Jajaja, mira, la otra vez me bajaron el video, la verdad Ahora va a ver sabón Sí, demasiado Bueno, la te la llamo Dale, si pudiera adelantar por un lado para pasarle la punta, porfa, Diego Para, 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 para Ah, ah Hola Hola El... Soy yo, Liger de Misión Eh... Dame un segundo, te digo el tiro Javier, dime cuenta que le falta un tirador Copy, pregúntate Sí Bravo, Echale Dale, agregale una bravo al CAT De intelectualidad Estráfico Dale, Diego Cuando de la orden de moverse Comenzamos el avance Ignjadi entre medio del bosque Pasando el camino Temiendo del camino Hasta que retomemos la principal Pasito a su segundo solo esta radio, si te lo colocas si te lo colocas primero y segundo dale que todo aborda todo barriante, falta barriante falta alguien adelante quien es? oye me veo yo mando, intento lo puedo entregar como ahí hablan conmigo en la 40 yo les doy la orden quien es el que esta delante solo para al lado del VTR? vamos a ver el Bruno o el Diego por lo que viene ese VTR el Diego ah dale dale avanzamos chiquillo entonces avanzamos Diego dale nomas oye hay alguien inconsciente donde? adelante que más tengan distancia de los vehículos eh? no nada no 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 Ah, dale, dale No, yo pensé que era más rápido Es que no se ve tan levanta la... ...la subida Ah, no, puede ser usted De día o cualquiera Recuérdales el tema de los binomios una vez que empiecen a entrar en tierra ¿Le recordáis que se vayan en binomio o cual? Que estén siempre en movimiento, que no se trincheren en un lado ...que no se trinchemos Eh... ...es que no vayan en silencio ni recuérdenla ...hí está subiendo siempre en binomios no se quiera trinchamos ...sí sigan al avance silencio en un paro Ahí está un... Vamos a ir a la Ibera, amigos Si Nos faltaba una Ibera ahí Ya cerramos de grande a la Ibera y tal Ya lo bueno es que tenían los preces de antes Estaban Estaban pegando Yo no sabía Estamos aquí ¿Cuántos hacían que llegue a la Ibera? Llegué casi a la 8 Se llegue y ahí Vamos a terminar la nueva porque había avanzado A la Ibera Pero a la Ibera Vamos a ir Vamos a ir Vamos 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 Ya digo, una vez terminando el camino, ¿continue ahí derecho o no? Ojalá, gracias a mí, bien. Gracias. Dejamos pasarle ahí. Igual está lejos, sí. ¿Qué pasa? Sí, sí. Que allá donde tienen que hacer esta gente. Ah, sí. Vamos a pasar por la derecha. Ahí terminan el camino. ¿Qué hizo mucho mucho ché? ¿Está bien? No, pero ya me va a avanzar a la mitad, porque es la mitad. ¿No está tan lento? Sí. Aquí como lento también, por el VTR. ¿En el VTR? ¿En el VTR? ¿En el VTR? No, en el VTR. En el VTR. En el VTR, en el VTR. ¿Sí? Sí, sí. Claro. Yo no lo he mirado, la voy a seguir acá. En mi idea. Javier, pregúntale cuántos pasos tiene disponible el camión para el chofer. El conductor puede chequear con la tecla GPS y dile ¿Cuánto le pide? 3 Aquí en 3 pasos Vamos a tener que echarlo en el VTR entonces Los civiles Vale, en el VTR vamos a tener que echar los civiles No sé No sé Si igual puede ser No sé igual puede ser Si Hagamos esa opción y dejamos el camión en la fábrica Vale No sé No sé No sé si hubiera escuchado la 3-4-4 Ya adelante está el camino ¿Qué pasa? No vamos a escuchar la 3-4-4 ¿Cómo? Vamos a escuchar acá No 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 sé No sé Pero sé mucho de ahí No sé No sé No sé No sé No sé No sé Venga a besar Un jugador nuevo Continuamos Continuamos la besa Ya te voy a alcanzar el VTR Ya te voy a alcanzar el VTR Bueno tío Ya estamos acá Ok Ya te voy a alcanzar Ya bajamos un poquito la velocidad de entrar a los patinos Con cuidado En caso de que No abran fuego Son No tienen mucho poder de fuego Desde el camión así que vamos a tener que bajarnos No creo Ahí vamos a ver Si porque no tenemos cobertura Y un puro disparo y nos van a bajar adentro Vamos a tener que bajarnos Vamos a tener que bajarnos Bueno, todos nos vamos a bajar acá Si, pero estamos mal protegidos Entonces Yo no doy cobertura Ahí yo voy por lado Claro Claro Seguro que Miren Disculpe Bueno, pero se ve No me parece Igual en el momento se me va a hacer armas Por acá igual Ah, yo si te he seguido No, 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 no No, no, no No voy táctico si Si Ah, pensé que no estaban de acuerdo Lo voy a echarte un codazo para acá ah, creo que Es lo que ocurre Me lo pusieron Lo metí Allí Y Atento acá No, no Un pedazo Uh Un pedazo No Uh Un pedazo Un pedazo un pedazo Un pedazo Y Just de no ver nada continuamos hasta eco no te peguis tanto el camión se ve ni un auto en eco todos los del camión bajan y dejan el camión detrás del edificio me veo el edificio de eco que parece un embudo se va a tener un rabe no puedo sacar no 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 pero siempre moviéndose, no se quede en todo el equipo si va a tener alguien, no se quede todo el equipo cubriéndolo, haciendo un perímetro alrededor de ellos metenlo a una casa, lo dejan con el médico y continúan, se están moviéndose todo el rato, avísenme donde cayeron lo marcan, tengo herido acá, lo que sea y lo podemos apoyar, vale ya, tenemos un vehículo en la cercanía de la bencinera, me dice el Diego, vale vamos a empezar a abrir fuego cuando ya estemos más o menos cerca empieza Javier a mover la gente hacia eco 1 Pablo y Listo lo sigue Falcor le trata de mantener con unos 200 metros 100 metros de alejado de Pablo y Tristón correcto ¿qué está en el paso de la ordenación? ya chiquillo, no vamos a estar moviéndose Javier, mantén retrasada unos 200 metros la UAS vale que lo vaya siguiendo ahora vamos a continuar con el mapa pero ya miramos como... no podemos desayunar con nosotros pero vamos a llegar al... el layer, si está ahí nuevo, ¿dónde está el layer? algo explotó algo explotó ¿está bien Diego? a ver a ver a ver me adelanto Diego copy bruno el layer, avanza un poquito por el camino que tan mal está... que tan mal está... explotó directamente o está... derivando men, le dije que la UAS detrás no delante, men a ver, se sintió solamente una explosión no... no... la destinación no seguía así que debería haberse un impacto directo a la luz no puede ser el filtro no... ch... no... ahi nada es horrible a ver pero la... el médico nos va a parar sí, no le vamos a... estoy viendo al Diego he continuado con el plan afirma, seguimos avances, se apunto eco 1 repito, esa agua es por la detrás de la gente, no adelante ¿qué tal? ¿está el diablo a volar? no, está bien, tiene fatal de sangre pero la estoy atendiendo ¡Metis! ¡Esa agua es un Metis! te dije ¡se contó! tiene el tipo de arma ¡ah shit! se le abrió el... el pecho ya, ahí va a ir regulándose, voy a sutrarlo que si no se lo volveré a abrir el pecho fuego a discreción o cuidado con los civiles, importante, recuérdale cuidado con los civiles copy el layer poste a un costado y cuidado que están abatiendo los vehículos navegando su fuente copy it's aion it's aion it's aion no, 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 no. no, 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 no. ¿Dónde estáis? Estoy en común Te podría decir que cerca tuve con uno Ya A por la posibilidad que me deves al vehículo artillado Está buggeado, no se puede bajar Otro disparo No te entiendo, ¿qué querés hacer? Tenemos un hombre buggeado al artillado y el polo no lo puede bajar Javi, ¿podrías verlo todo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Yo si no voy a perder el Diego ¿Y los del vehículo artillado? De la UAS De la UAS No puedo verlo porque estoy con el Diego No lo puedo soltar No puedo verlo Oh, por fin logré su tránsito No me dejé Si el pared está muerto Copia, no hay nada de vento centro ¿Tienen mucho herido estático ahí? El galbarino es salvo Alfa, solamente... Javi, desde el primer lado el galbarino Dale El pared está muerto Vale Deja al médico nomás y trate de continuar con el plan, si es factible Que le cubra los tiradores Que se quede con los tiradores ¿Cómo se llama? El bravo se encontró con un vehículo en la zona Un APC Dale, abata en fuego discreción Ojo, deja los tiradores cubriendo Ahí se le tiraron a tiempo Depejar Dale ¿Qué tengo? Tengo que reparar ¿Hay que reparar este, Bruno? El Diego va a seguir generando Creo menos ¿Pero no? Dime Ah, no, pensé que era llena Tío Vale, avísame cuando lleguen a Echo Uno Eh, perdón El Lion, si no tenís pega Podís dejar el vehículo un poquito más adelante y vaya a disparar, si querís Ahí llegaron a punto de Echo 1 Están recibiendo fuego Están batiendo totalmente ¿Copi? Sí Y ya está bien con condiciones Sí, ingeniero A ver si tienen algún kit de reparación aquí dentro Hay kit de herramientas, sí adentro del MPT Si me cabe No, me cabe o no me cabe A ver No, las ruedas están para el gato No, las ruedas están para el gato ¿Tú dijiste la torreta, no es cierto? No, 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 no Cueve No, 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 no No, 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 no Ah, es verdad que no tengo el slot ¿Tení el slot de ingeniero tubo? Me voy a tener que dar permiso, entonces... Un segundo, me voy a dar permiso ingeniero Sigo avance a punto de codo, me acuerdo, estamos haciendo contacto enemigo a medida que avanzamos Conforme Con la cuenta no se ve mucho, me tapa y la visión no se ve mucho Estos reparando Chuta El layer avanza a otros 100 metros, si es efectible Copy No te pongas mucho así, por favor, lea Copy Copy Hay viento acá, ahora sí, eh Plop No te pongas No te pongas Culuminista Lament бесServamos Nacional Es informativo Comer 가져다 de punto eco 1, posicionada más al eco, te lo marco como punto escuadras, y apuntó No sé si estoy ahí reparando ¿Cómo formé? Estoy reparando el cañón Ahí está marcado A ver, déjame ver acá, ¿qué más tenemos? La torreta, bing ¿Cómo la torreta estoy viendo? Voy a alterar La torreta está guardando Sí, en eso estoy Estoy tratando de repararlo más que puedo también La costa un visual ¿Te viene el aire? Está firmo No quiero disparar la casa porque no me he visto Así que voy a intentar no disparar Sí, ojo que no hay civiles cerca Estoy bajando el vehículo Solo para disparar, no va con rifles Nunca se le está ¿Qué pasa? A parte de irse con la mano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso estoy tratando de repararle el vidrio a la costa Eso estoy tratando de repararle el vidrio a la costa Pero no Tengo que ir uno por uno a la costa Tengo que ir uno por uno a la costa Sí Sí, pero no sé estoy uno por uno Sí, es difícil Jajaja Puta la costa 7, segura más que Ahora voy el 7 Esperamos, esperamos que no haya apuro Esa es la unidad Esa es la unidad que va a poder mirar para afuera Ustedes cabrían hasta el otro Lo carcetean Y allí nomás ¿Dónde hay, bro? En el VTR, roparando Vale Siga avance yo, voy con... Bro ¿Copi? Me informo que hay infantería al lado Es que no están los... Nuestros aliados Nos nacimos como 100 o menos Están chulando al lado ¿Copi? Adviertele que tienen infantería cerca muy cerca de ellos de los que tienen adelante FATAL 5 ¿Copi? Avisado A ver ahí Si, ahí tenemos, que no me salen más Y acá, tampoco Acá tampoco Arriba No, es que me dejas de repente reparar parcial Ahí está No, pero por lo menos lo podéis ver mejor o no? Sí No sé, parcial, no más deja la única forma de reparar la bomba ¿Y los neumáticos cómo están? Supone que están blancos Ah, dale Vale Ya, el V de reto es otra vez en funcionamiento Copy Tengo a Bravo y Alpha en punto de Codópolos Y me faltaría a Charlie que está avanzando ahora Dale, que empiecen a moverse por el... Por los lugares que dijimos Cuando sea posible, quiero decir Vale, se reagrupan y los muestro Dale, ¿y el Happy Ode está ahí? ¿Qué pasa? Eh... del lateral al VTR ahora Dale, voy a ir a buscar el camión para acercarlo un poquito Tengo un visor del humo, pero además se ve mucho contacto No, no veía mucho en el aeropuerto tampoco Ah, pero veía el aeropuerto En las torretas, ahí me tomaba el bosque En gran parte del bosque ¿Tú estás ahí en la 344? Eh... más o menos Dale No te puedo decir mi posición exacta porque... Voy a ir andando usted Yo estoy donde está el VTR por si acaso, no? Yo estoy donde la AAA Estoy en el camión, de la AAA Ah, yo andaba por ahí Que dije el Jeep por ese lado ¿Te fuiste con el VTR? No, fui a buscar el camión Ya, mira, de la AAA... De la AAA me tienen que mirar hacia el norte No voy a estar en el área para acá De la parte... ¡Ah, te vi! Avanzamos al pueblo nomás, ¿cierto? Sí, cuidado con los civiles, sí Importante, no te los pites, por favor Si es factible, mantente lo más alejado posible Para que la infantería entre primero Voy a verificar de nuevo el aeropuerto posible No me voy a acercar tanto a la calle ¿Puedo ir y el viejo, camión? Vale Me ha llegado Yo mi respiro ¿Qué? Muy bien, recién La pelota no llegó Confirma que este eco2 está despejado Eco2, si Es que lo voy a subir No, no subir más No, está ahí civiles Cuidado A ver, a ver, a ver Diego está viviendo, perfecto Estamos rodeando por fuera ¿Quien? Eso Yo vi al Diego con unas cuadras alias El Diego está en el VTR No, el Diego está en el PTR, adviertele que el Diego está rodeando la ciudad Necesito ver si es factible avanzar con esta lecera ¿Sigue en el AAA? Afirmo Hagamos una cosa Llévate con el HAPPY los vehículos, yo voy a echar una mirada adelante Vale ¿Vamos a ECO2? Yo creo que entramos por Charlie y nosotros directo a los... Aquí, osea claro ECO2 Y de ahí vamos a las casas que están acá Podríamos dejarlo acá ¿Dónde? En el círculo de la dirección Si, si este es por el, si la idea es que vayamos a... Vale Vale Prepárate para avanzar en la dirección Vamos aonder el tiro Vale Bájate En el momento que debía,ree,'stalarla hay una escuadra que está estática ahí detrás de una casa, ¿saben quiénes son? esta la bronca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que blindar la zona de la columna. Copy. Copy. ¿Dónde va el layer? Deja la cubierta en algún lado y ándate patita o bájate. ¿Dónde va el layer? ¿Dónde va el layer? ¿Dónde va el layer? ¿Apolo? Te curo, lo que hay Repitele precaución al entrar a la plaza, no se piden los civiles Precaución en la plaza, cuidado con los civiles Copy Tiene con RPK Apolo Dale ¿Apolo? No, 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 cuidado con los civiles, ojo que hay un tanque dando vueltas Ponte la 41, encárgate del Diego, que está con el VTR La RAV41 Y el Slayer que está con el anterior AAA ¿Apolo? ¿Radio check? 565 Muchachos, soy su sargento a cargo Así que cualquier orden, cualquier información a través de mi Vale, necesito Vale, empecemos a mover estos vehiculitos un poquito más adelante A ver si podemos llegar a los civiles ¿Puedo Javier a pie? Ah, no, si quiere irte ahí en vehículo, o no se como que quieran Vamos, vamos ¿Ustedes lleguen los vehículos? Busquemos este METI ¿Qué? Ustedes que van en el antiaéreo en el camión, supuestamente cierto Una AAA Si Nos estamos moviendo hacia la sección de los... De los civiles Esos que disparan son ustedes Eh, negativo mando, no, somos nosotros Negga interna 35 Ah, negativo Ah, negativo Oye, ¿está bien? ¿Están disparando? A verigate esa cuestión Quiero ser el Diego Diego, interrogo, ¿está ahí disparando? Mando, aquí Rino Mi artillero cayó Estoy acercando a la estación de Benzina Ah, necesito apoyo médico Dale, eh, voy para allá Los voy a estar esperando por la estación médica Ah, pueblo, el artillero del TAC Del VTR, perdón, cayó Así que voy a ir a la estación médica Para recibir la estación de... De gasolina para recibir la estación médica Dale, dale, cuidado, no te cruces Tengo algo ahí atrás, algo se movió ahí atrás Hacelo aquí Una persona que está corriendo sola ahí A ver Entre... Justo en ese sector A ver si es que tengamos un rezagado Hay que cuidar, es mayor Posible rezagado, no es eso, no Ahí lo veo Ah, no, 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 negativo Deja negativo, veo un aliado Dale, voy a avanzar el... El punto de la... El FACO dijo que se está acercando al punto Mando al Quirino, nos lo encontramos en la estación de... Atento, Rino Y solicito que se mueva detrás de las casas Debido que, al parecer, hay algo rezagado Que se está moviéndose a nuestra posición Gracias, Rino, vamos, vamos Ya fue como la T Eh, Javier, muévete los vehículos Pongan los... ¿Quiénes son estos? ¿Estos los civiles? Dale, pongan los cubiertos, chiquillos Métalos ahí en esa... En ese pasillo ahí Al pasillo, acá hay un pasillito Sígueme, 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 sígueme ¡Pongan los cubiertos! ¡Conocipro! ¡Conocipro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Está limpia Javier? ¿Qué fue eso? Le parece que hay contacto porque escuché disparos Pero están llegando ya para terminar la limpieza Apolo, mira tu mapa, tenemos la siguiente idea Vamos a hacer la separación por binomios Pero vamos a hacer un ataque como en conjunto con ambos Por binomios por la escuadra Yo tenía la idea de dejar a los binomios dorados Y a la escuadra que tiene menos hombres, que son como 4 personas Que alfa, en el círculo que está marcado abajo Te lo voy a marcar con punto... Romeo Dale, en punto Romeo Que los azules borden mientras ellos los metrópulos del punto Romeo Slayer, atento, Slayer, al anterior Traten de entrar por el punto Gol Y los rojos borden todo lo que es Sector Sur Hagan por lo menos un abanico un poco amplio Para evitar el fuego o el contacto enemigo Y traten de entrar por el punto Kilo Dame un segundo, te voy al tiro Prepárate que viene un helicóptero Ok Debería, debería venir el helicóptero Debería, debería venir el helicóptero Verificame el helicóptero o el eco Dale Ah, tengo que soltar Eh... Bruno, revísatelo, parece que está listo Dale Sí, parece que sí No lo veo más La torreza está bien ¿Estamos listos? Dale Dale Sí, gracias Back in the game El layer, fuego de discreción civil helicóptero O muévete a una posición un poquito más norte Pero dentro del pueblo Ok El interior va a estar en movimiento Porque necesita causar ese helicóptero Un recibido Un recibido Ya, pues mira En el mapa te marqué más o menos como es la idea que tengo Punto Romeo Para quedar los binomios de todas las escuadras Que son los dorados Al... hacia el lado... Gol Van a ir los binomios azules Y hacia el lado Kilo van a ser los binomios rojos Y los dorados de incendio llamen la atención La idea es que los dorados llamen la atención Y reciban todo el fuego entre las casas Eh... para que los binomios rojos y azules Se vayan bajando a los contactos por los laterales Para poder hacer el ingreso Eh... está muy separado así Deja solamente el punto donde está dorado y rojo Y dorados, eh... los que tengan más... Tiradores Déjalo cerca del sector dorado Deja que por el lado azul ingrese el VTR, botetú Y el anterior Y el otro rojo... el otro equipo con el punto K Para que se puedan apoyar en caso de que bajen Sí Entiendo, sí Por el punto golf azules, eh... se va al blindado, ¿cierto? Por el... romeo dorado se van... los que tengan tiradores Y obviamente dejamos ahí a los médicos porque tienen zonas de cobertura para poder atender Y por el Kilo mandamos al resto de la gente, ¿cierto? Afirmativo Recibido Comence en el avance Ya Javier, echate la orden Hay que empezar el avance... ¿Cómo te fue con Fox Trot, Javier? Ya están terminando de despejar, en realidad, llegan... la mitad Dale, entonces mueve el camion, mientras tanto, hacia la entrada de Fox Trot Los vamos a dejar ahí Eh, aprovechando que tome, ya están terminando de limpiar Y de ahí nos vamos a mover, con todos los equipos Hacia arriba Me muevo con la UAS ¿Me venía a recoger en la escuela? ¿La escuela? ¿Dónde está la escuela? La moción de oficina Creo que te veo Dale Javier, no sé si escuchaste bien el plan En punto Romeo Dorado van a quedar los tiradores y los médicos Para poder hacer la atención en las casas que están ahí cubiertas En el punto Gol vamos a mandar al blindado y al antiaéreo Y en punto Kilo vamos a apoyar al resto de los binomios Los cuales ahí van a ser CQV por separado Los binomios azules por el lado izquierdo Y los binomios rojos por el lado derecho ¿Te parece? Fuego de discreción Abre fuego del antiaéreo ¿Qué sería mejor bajar? Atentos Antiaéreos y blindados Para atacar el punto del aeropuerto Necesito que se ubiquen por las coordenadas 043 101 Marcado como punto Me perdí, ¿Dónde está la costa? Ah, ya se te ha parado Dale Ese va a ser el sector que ustedes tienen que cubrir Para poder llamar la atención de la gente Y apoyar al movimiento de la escuadra ¿Es como arqueviste? No, no ¿Recibido? No, no Me acerco con los gas a la fábrica Genial, el camión va en camino Voy a bajar todos los vehículos de transporte en la fábrica Por los civiles a cubierto Recibido Dile al layer que se mueva nomás a una posición donde tenga tiros El layer necesito que no empiecen a utilizar Y hace un piso al layer donde tenga tiros ¿Dónde meterse aquí? ¿Dónde puedo dejar el vehículo de la cubierta? Tiene el galpón Tiene el mismo Ahí está movilizando y lo están cazando Fue mayor Ahí están cazando Ok, muchas gracias Ahí empiecen a movilizarse mientras tanto Con Reino Y ustedes comandante aéreo hacia el punto golf Golf Azules Traten de no mostrarse todavía hasta que la escuadra lleguemos a un punto ya descrito como Romeo Dorados y punto Kilo Resto Gente Copiado, necesito confirmación, con Azule, ¿cierto? Afirmativo, para allá se va con el BTR Copiado, intentado, con la BTR, su posición actual Buena, buena Estamos en la plaza Copiado Yo me empiezo a movilizar, ya el Favier está movilizando a la gente supuestamente por lo que entendí Me empiezo a movilizar también hacia el puentos potter para partir la caminata hacia los sectores designados Copi, necesito que el PTR se trata de moverlo, así es factible a papá de cobrado, así es factible Si no corre peligro Blindado y antes aéreo, necesito que se ubiquen Pablo, puedes meter los civiles adentro para tener seguridad de ellos Cosa de que no los detecten todavía hasta que la escuadra lleguemos al resto de los puntos Ya, pero su punto final es tomar todo el perímetro de golf a Azules Antiguario, copiado Antiguario, a la espera de VT para seguirlo Apolito, estamos acá ya haciendo la perímetro Hola, tengo una buena noticia ¿Qué seré? Tengo visual del aeropuerto Dale, me subiría, pero... Y la mala noticia, que si no me lloco por la... Por el punto Kilo, eh... Mínimo una escuadra de avance de 10 o más soldados En Dorado, entre punto vehículo y Dorado, hay otra escuadra dando vuelta Dale, voy a subir para allá para tener una visión No, ahora hay fuego por favor No, ahora hay fuego por favor Nuestro plan cambio Dale Dale Pero... Igual manté... ...se acuadra se puso hacia acá Igual manté... ...en mente... ...con la... ...independencia No, corrija Se devolvió, se devolvió Comienza a moverlo... ...un punto intermedio... ...no hay que dejar Si, tengo a Charlie ya asegurando a los civiles la posibilidad de... ...un punto intermedio... Si, empiezan a moverlo nomás Si, empiezan a moverlo nomás Eh, si miedo Te digo al tiro, si hay un cambio en el plan, los muevo en el camino Dale Mientras tanto, ya... ...se está movilizando hacia... ...el tanque al BTA ...esto es una mala idea, pero... ...el tanque al BTA con el... ...antierio Si Ya, firmamos las cuadras... ...estoy sin sacar... ...estoy con él por ahí Trata no abrir fuego por favor... ...eh... ...japí para que no nos maten Espérame, es que para que no me maten a mí... ...si quiero echar una mirada ahí abajo... ...si me echar una mirada no me ...y os様 a dejar que la mirada... ...se oye... ...no estamos cerca... ...al diario... ...cuidado hay una gas... ...hay una gas al 06-5... ...el 스타nguele... ...parece... ...eh, ALPHABRAO te venía un poco... ...por la falta... ...en el combate con... 0-6-8, happy 0-6-8 Lleva aquí arriba Eh, ya, pero los que están aquí cerquita, porfa A la gas y todo eso Abajo, abajo estoy Por donde veníamos andando Una mala idea estar aquí arriba Neck, en vez de efectivo le mueve el VTR a darle apoyo mejor Recibido, doctor Eh, atento Diego, necesito que te Movilices hacia el Punto Eh, hasta las coordenadas 0-4-3-0-9-3 Te lo voy a marcar como Punto Eh, mapa-eco-bravo-1 Si te mueves Hacia esa zona, vas a visualizar cerca Del sector, una gas y varias tropas enemigas Necesito que la abatase Colombia La gas se encuentra A, 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 569 metros A, 569 metros El mando alquiere posicionar el mapa-eco-bravo Esperando a las órdenes Mantenga la visual y el despeje de todo el área aérea en ese sector Mientras, eh, eh, se moviliza el, el VTR Copio Informo que desde nuestro punto no tenemos visual del cielo debido a los árboles Eh, interrogo posibilidad de que nos posicionemos en la coordenada 0-4-0-0-9-8 en un descapado Autoriza, Nike, autoriza Autorizado, perdón Autorizado Eh, Nike Si Que avance la tropa La gas está en la validez Está bien, avance la tropa Se mueve, pero tiene el conductor solamente, eh Sigamos con el plan que había dicho, Nike Eh, más que eso nos van a encontrar por ahora Recibido Ya, Javier, ya tenís tu plan Necesito que... Dejí... 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 Dejí a los tiradores con los médicos en el sector dorados Y el resto de la gente, mándalo al punto Kilo Si, se los dejí Shit Te avierto, Nike Hay un casa, sector hangares Hay un casa de los brígidos Múltiples tropas adentro del... Se están acercando también al punto de ustedes Recibido Atento, Diego Necesito que nos des cobertura Hacia el avance De... Romeo Dorados Debido que tenemos variedad de infantería En el sector Y atento, Slayer Que no despegue el casa Que se encuentra en el... En el... En el aeropuerto Copiado Advertele al Diego Que paralelo al muro De... Al muro de... Que tiene la base aérea Hay realmente contacto corriendo Diego Atento que Eh... En el muro paralelo Que está entrando la base aérea Cerca de... Romeo Dorados Hay... Infantería Dando vuelta Algo nos dispara Es un anterior Eh... Es un anterior BTR 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 Es BTR Me procede, Diego Yo le de ahí Desde el norte Desde el norte dispara Aló, granero Abatense ese BTR Saquen... Cerca del granero Está Alcantos Javier Decido que se abaten ese... Tanto eh Tenemos visual Costa del... BTR de enemigos Solicitando utilización Para destruirlo Ah, afirmativo Afirmativo Buen día Para hoy día sí, po Eh... Diego y el... Uno de los incórdientes Pueden estar activiticos Cuidado Diabo No le disparen al Diego No le disparen al Diego Cierre, dale la orden Que al... Al BTR enemigo Hay que dispararle las ruedas Ojo, le estaban abriendo recién al Diego Y atento con que... El que le... Está cerca a nosotros Es el Diego Perdón... Otra vez, el más cercano a nosotros es el enemigo, y el que me están disparando viene del Diego Si, si El que está entre medio de los árboles, dile... ¿Cómo te encuentras? Estaba abatido parece El que está entre medio de los árboles, dirección... Noviembreco, está... El aliado El que está más cercano... El enemigo, bueno, el que está rumbo a Noviembreco, el... El que está recibiendo fuego, ese es el enemigo Copy Mando y forma BTF, enemigo, está... Neutralizado, le tenemos en vista que está sacando chispa Conforme atento, si se baja la infantería Y tratar de realmente cambiar de posición, dile al... Al Slayer, para que no lo vayan a trajerar Está inconsciente Vayan rápido donde el Diego Manda una tropa Javier, manda un par de tropas Yo voy movilizando entre medio de los árboles también por ahí Mando y forma que Bruno quedó inconsciente Al igual que... Pero mira, eh... Neike y Javier están moviéndose todos juntos, por la policera Manden el salto escalanado Pero sí, no... No me deja de conectar la policera Y doy ordenes por ahí también Venga, bueno, por... Bueno, ya lo avisé ya hace rato Insiste hasta que lo veaipo, yo no lo veo Manda, no, que están haciendo Vayan a ver el VTR del Diego Manda para allá Manda al otro Están yéndole al enemigo Están yéndole al enemigo El VTR que se movió Que saltó ese del Diego Tiene que haber muerto El Diego murió El que abatieron recién lo anterior Me voy a avisar el que son los de la izquierda El que está sacando humo blanco Copi Yo creo que se va por esta cosa Estamos bien alto No, no lo quiero No, estáis loca No, eso es seguro que no es cortado Manda aquí del diario Te recibo Te rogo, tiene visual de VTR del DUNO Porque nosotros ya no la tenemos visual Sí, estaba, tío. Estamos llegando, está llegando la gente para atenderlo. ¿Tenemos también como para repararlo, por si acaso? ¿Apollo, tenemos como para repararlo? No, está dando. ¿El del Diego? Voy para allá. Vuelve. Vamos a ir al rayo. Qué peta. Este 50 me refiero mal que me gustan. Vamos a ir a reparar. Dale. Sería hermoso si el Capi me regalara un par de saca mienta. Dale. ¿Esa hueá no tiene? No, no tiene la mienta. Nicky, continúa con el avance. Javier, continúa el avance. Y que el médico atienda al... ...el garage. Vaya, empiecen a la Marcenova, muchachos. A ver si puedo romper esta cosa. Sí. Lo primero, es cañón. ¿Cuándo me has decidido? Te recibo, es ayer. Y fue como que la base tengo episodio de dos chopos de transporte y múltiples fanterías haciendo matrullar Dale, los chopos de transporte por lo que entendí son para nosotros El avión, si lo tenía a vista, dame un segundo, pido autorización para que lo destruyas Acuerdo, solicitó autorización para destruir el avión si es que lo tienen a vista No, cuando estemos todos en posición de disparar, porque si no lo van a traguiter y lo van a bajar y vamos a hacerlo hacer en vano Dale, en el caso de, si ves que ya va despegando, y lo ves, obviamente, abatelo Pero si no, manténlo en visual o busca un punto en el que lo tengas en visual para que nosotros, la infantería, podamos hacer el ataque en tierra Copiado Exacto, si no lo van a traguiter y vamos a perderlo en nada El otro está hecho bolsa No, no hay salvable ¿Herramientas rápido o no? ¿Eh? ¿Herramientas? Sácala el otro viterbo No me di cuenta Llévate la yepeta, sácasela al otro viterbo ¿De qué? Llévate la yepeta, se la saca ya al otro viterbo, tiene que tener herramientas Interroga, Pablo, en la posición del aeropuerto, tienen fuego libre nomás, si pueden cualquier cosa, altier un AT Afirmo, pero no vayan todos juntos, repito, no vayan todos juntos, aprovechen los binomios, sepárense y empiezan a atacar y se mueven Copi No, 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 no No, no, no está atendiendo el dock, está acá conmigo No, no está atendiendo el dock, está acá conmigo Voy a ver esta pega aquí No, está malo, ya no tiene combustible ¿Y el anterior? Escuchas disparos por medio de nosotros, que quiere decir, o te vamos a avisar de que la infantería está en movimiento A atacar los puntos, ahí recién, tarjetealo, va a ser tu primer objetivo a tarjetear Copiado Empieza a apurarlo, Javier, que estamos a la hora Y es para la risa, a uno siempre le tocan cosas distintas Mandar a los tiradores en punto Romeo Sí, pero no lo dejé estático en un lado, empieza a moverlo Disparan, lo empiezan a ubicación comprometida, se mueven Disparan, comprometido, se mueven Javier, siguiente indicación A la gente del punto dorado Disparan, se mueven Buscan una posición 100 metros, izquierda, derecha Tú decidí, pero que se movilicen No se queden quietos ¿Me están escuchando? Bueno, bueno muchachos Les informo, para los que van a quedar derivadores Disparan, se mueven Disparan, se mueven Eso es lo que quiero ver ustedes Ya, alejados por lo menos del último punto, 100 metros Tanto como para Norwhisky, como para hacer un misureco ¿Recibido? User joined your channel Mientras, se llama la atención por parte de los artilleros Y obviamente, perdón, de los tiradores Y obviamente en esa posición que eran los médicos En Papa Romeo Que van a estar en Kilo Binomio azul Que tiene, debería ir más ametralladores en ese binomio Necesito de que ataquen por el sector interior de la base Y los del binomio rojo por el interior Hagan una limpieza en conjunto Pero obviamente con la independencia de los binomios Dale Los dejo ahí con su líder de... Con su sergento a cargo Los chopos, por lo que tengo entendido Son para despegar... Para que nosotros nos peguemos... No, no tiene... ¿Templeo temblor? Sí, no puede temblor acá ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver... ¿Puede estar mejor? No, pero está en condiciones ¿Qué tiene? Sí, mi vidrio está mejor Ya Me dicen de que tienen... Literalmente en Punto Romeo Un helicóptero De ataque Sin nadie Como para ocupar Van a revisar los chiquillos Cuanto espacio tienen Para sacar a los VIP mientras tanto Posiblemente... Punto Romeo No Yo alcance a ver el gas artillada... Dentro de la base ¿Eh? El Mi-8 artillado, no? En el... En el... El no artillado parece que... El no artillado El no artillado Eh... ¿Cómo es Bruno? No alcance a más cara en el mapa Por acá Acá... Hay gas artillado Con mi K disumere A dirección eco... De punto... O digo... Cierra eco de punto R Dorados Ah, ya Se encuentra un chaco Eh... Lo que informaron Eh... Lo vamos a usar para extracción de los civiles ¿Se tinca o buscamos otro? ¿Dónde? En donde dice acá Eh... Ocupamos ese Pero... Traten de limpiar lo que tengan a la vista Afirmo Lo más... Lo más que no pueda bajar cuando estemos en la derecha Copy Bravo Charlie Están moviendo de punto Kilo Están... Van a comenzar a hacer limpios Por eso Ir a donde el Pablo Y hacer un vuelo de combate Y va a irnos Así... Mmm... Está difícil Pero... ¿Qué te pasa? ¿Te parece si le pegamos una limpieza Lo más pesado nomás Y nos vamos? No, pues que no es necesario que entremos al... ¿A la base? Si tenemos otro choco Ah, ya, pues Bacal Vale Dale Eh... Retrocedan la gente Eh... Mándalo devolverse Perimetro alrededor del sector Si, manda un... No, lo mantiene Vamos a nosotros a buscarlo Eh... Javier Necesito saber Necesito saber ¿El Choco está en Romeo? Está... Ah... ¿Eso es Choco? Punto Choco Choco negro Dale Dale Y yo estoy moviendo los civiles ahora Me voy a buscar el carril Voy a moverlo Dale Necesito que la gente se devuelva Y haga perimétrica extendida A unos 100 metros alrededor del Choco Necesito literalmente Un hombre vigilando cada número del reloj Bruno Capi Llévate el... VTR Eh... Nosotros vamos a ir a buscar al... Dale Al... ¿Cómo se llama esto? A los VIP Dale Y le voy a dar las indicaciones al Slayer Necesito que... Necesito que... Dame un segundo Neque mueve el Slayer cerca del punto Choco también Dale Y... ¿Pago no es ahí? Player... Te necesito en la siguiente posición Punto Choco Coordenadas... 0-4-8 Eh... 0-9-3 Sector Gol Me copiaba movilizándolo Es por aquí, ¿no es esto? Porque veo las torres por allá No, disculpen por entrar tarde Estaba actualizando las torres No, no, activo el chico No quería jugar en el computador Bien, pues... Se ve de la llama Es que la chica Eh... YM me anduve perdiendo Ah, está el... ¿Dónde está el muro? Ahí está la izquierda Lo ve, lo ve, lo ve, lo ve Este es el Choco Vale ¿El Choco? ¿Quién fue a buscar a los... ¿Quién fue a buscar a los... ¿Qué? ¿Qué? Además que caemos todos, wey ¿Quién está? Este tiene para jugar a 18 personas ¿Qué? Y... Ehh... 618 Ah, chaco Mira más los... Los que van a un lado Y el piloto, el copiloto ¿Qué? Eh... Eh... Me preocupa un poquito este... Esta reja no puede volar el... El rotor Puedo volar en la cola, ¿no? Puedo volar Puedo volar ¿Bótala, porfa? Tengo una gas en movimiento Tengo una gas en movimiento Mmm... Dale, ya no baja a mí, quítatela Me voy por un camión hacia... Por un punto... El Slayer... Eh... Llevar el Slayer de vuelta acá Para que se lleve el Choco en los pilotes Hola Eh... Quiero que... Venga lo más rápido posible Hasta el punto Choco Eh... Tú lo vas a pilotear Lo veo Lo veo Está intacto Creo que no está intacto Probablemente no tenga ni gasolina esa cosa O no sé Ahí... Allá, en las aperturas Pongan a alguien ahí Cubrir las aperturas Llevar el piloto Eh... Eh... Leyer, no prendas ahí motores todavía Pero ponte de piloto al tiro Por eso, no... Si no prendas ahí motores Dale a colo Está... Está despejado el área del Choco Para despegar Dale, y que aborden los civiles Mientras tanto Y huben las aperturas Para cubrir Recibido Eh... Javier Ya escuchaste Reunan a los civiles Y... Como te dije anteriormente Necesito la perimétrica Amplia En el Choco Tienes 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 Suben a los civiles Mientras tanto Necesito el VTR que lo pongan a cubrir La zona De... Recibido Necesito que el VTR se ponga a cubrir La zona Brunito Si puede Hacia el... Norte del... Del... Del Choco Ahí no va el camión Ahí no va Ahí no va Ahí no va Ahí no va No puede seguir No puede seguir No puede seguir Ahí no va 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 Dale Javier Necesito a tu hombre Haciendo perimétrica En el sector Si ustedes no nos quedan de bola Pero no nos quedan No Ahí no Empieza Enlayer, ¿dónde está enlayer? Enlayer, enlayer, subete de piloto como te había dicho, escúchame, espera, espera, escúchame Enlayer, despega y te vas a dirección sur, ¿vale? Vuela abajo lo más posible, cuida con los árboles nada más, es ahí su cohete, ¿vale? Dale, ¿están todos los civiles arriba? Atento Bruno, al primer AT, te bajas ahí Enlayer, perdón, Javier, Negi, todos su gente, replieguen, empiecen a abordar Dale Bruno, repliega, todos se aborden al choco Se aborda por la izquierda, se aborda por la izquierda el choco por si a veces Se aborda por la izquierda el choco por si acaso ¿Tiene maestro todo el choco? Sí, no dije que encendan motores, dije que suben Necesitamos que todos suban No, no enciendas el motor todavía, solamente que suban la gente No lo enciendas que estoy arriba Sí, salimos volando Dale, atentos con el VTR, no se lo vayan a bajar Lo mantengo arriba no va el Bruno del VTR mientras Si es que es fácil, no es peligroso para él No, déjalo al VTR arriba Mando y fan mollete de movimiento Al último, sí, vale Dale, Bruno, última orden Cancelada, necesito de estar siguiendo al VTR Puede ser el último en subir Junto al del antiaéreo, obviamente Necesito que nos den apoyo Dale, salimos ¿Cuánto, Pablo? El antiaéreo va a empezar a abrir fuego al caza para que no parta Ya estamos recibiendo fuego de la zona, así que dale a ver No, 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 no Ni en avanzadas ¿Dónde? ¿Cómo es el enemigo? Están vestidos de rojo, ¿no? Son Rodky Están de verde Verde completo Veo dos hombres El humo blanco Como tratando de retroceder Hasta con la mochila de Goblin Entonces salió base a la oposición Entonces Que retrocedan Javier y que se vengan al chopo que reducían en el escarle puede estar bugueado, ahi esta el ensayo 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 parece que esta bugueado 2 kills ensayo atento atento al antiario esta despegando esta despegando atento al antiario toque un grande muy bien ahi bien hecho muchachos bruno, necesito que le despreste apoyo a las tropas que estan en los árboles hacia su norte para que puedan retroceder no creo que Javier, el GTR es para dar apoyo y fuego de su presión hacia el enemigo para que retrocedan no mas hacia el secar del chopo no creo, no tendria que hacer eso ok no esta bugueado el chopo entonces ahi esta el ensayo ensayo, esta bugueado, ahora se lo llevan como estemos reparando no pasa nada no creo no, no hay que ver si hijo ya reparé toda la bugueado no si lo hago cuantas veces hemos reparado con gente dentro si no pasa nada tengo las manos y en el caballo ya tu... tu pegamento y ya estoy abierto, ya estan esos hombres ahi pegados en el árbol apolo permiso para ir a buscar esos hombres dale dale yo lo fui a buscar cuando el GTR fuiste? si dale gracias un camión? no lo podes reparar? no con un camión entonces y entonces que nos vamos? vamos a tener que entrar al... a buscarse porque esta allá a ver a ver a ver Javier esos hombres que están en el humo verde necesito que les di la orden de buscar un camión de... un camión de... un camión de reducción baja los monos subelos al camión vamos a tener que entrar si entonces sigo doy la orden de no devolverse no deja en adigo no está bien los bajamos del camión del chopo los subimos al camión y los llevamos detrás en barbita vamos a tener que entrar pero no nos queda otra vamos a ver los civiles hay que bajarlos del chopo voy a asegurar allá que tengo un hombre en el alcal dale dale si vamos a eso tenemos órdenes de seguir la limpieza de los atares y... todo lo demás si necesaria que hagan un CQV si la idea es que lo que es más brígido para nosotros prioridades es sacar algún helicóptero para ir hasta acá voy a empezar a sacar a los cautivos si dejen todo lo que nos va a ocupar acá dale happy necesito que te adelante un poco al inicio de la pista para dar el apoyo a los cabros que van saltando y acá el mantenga ahí el engano acá ¿a quién? por esto no los muchachos van a saltar todos a la pista van a empezar a ir a la pista necesito que... cubráis desde el sur desde el inicio del sur de la pista no te lo hacen yo he vuelo acá pero tengo... tengo batería aquí arriba en todo caso enemiga o oleada no, no tengo las pilas del... 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 que están aquí en el rumbo dale dile que bajen porque el Javier les va a dar orden en nueva a esos hombres porque vamos tenemos que ir toda la base sí o sí eh... eh... necesito la triple A... no subes la triple A eh... Slayer eh... Nicky estoy por la cabecera de la pista no hay nadie aburrecha a mover la gente no tenemos una wea ahí eh... 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 Jappy o Bruno necesito que mueven... el antia... el antiaéreo con... el Slayer eh... y su... VTR hacia... la cabecera de la pista desde... atento por si me quiero dale hacia... perdón... desde el sur hacia el norte me muevo a la pista Jappy gas a la 029 no Bruno... eh... gas a la 029 necesito que lo gases Javier mueve al resto de tus tropas nos... nos quedamos bien eh... creo que estamos en mala posición aquí si... ah... que no nos vea el vehículo Jappy por favor necesitamos ayuda RONO RONO ¿estás bien? Oye... el 030 positivo ah... no eres eco tuyo si yo estoy más o menos a tu altura están bajando por eso dale desde la pista desde la pista hacia los árboles que están hacia el eco escuchamiento de tanque VTR o BBP parece el anti-aer... el anti-aer... el anti-aer... el anti-aer... colegias... está movilizado... dime... gracias... salta hacia el principio de la pista no va a slayer con el anti-aer... con el anti-aer... cerca del punto kilo más o menos está el... 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 negativo... negativo... el... no sé pero hay una gas necesito que case a la gas la gas tiene una pura torreta le dan un puro charchazo al tipo y está... y... 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 no... no estaba tío la bajamos o no? que le ha pasado a tu chupo? la... la... la huyao cuidado con el camión hay una gas cerca no tengo enfrente ya Javier ahí mantén una gas... perdón... una gas en un vehículo al hombre... a tu hombre que se movilizará hacia la... happy a tu derecha a tus tres hay otra casa eh... poco celo está la alicera se va por otro lado bueno... hoy me están escuchando o no? pero... recuerda que... me decía una hora pero si era diferente no... te lo digo con respecto a tu... a tus tres... a tus tres me estaban diciendo no a las mías la batimos pal钱 a esta el inter al cuatro ahí está el inter la batimos bueno la gas avanza hacia la UAS atención, los que están en la UAS que van más al lado del humo blanco, cuidado copy y no vayan primero vayan polo, deshagarnos de martillero no porque lo acaban, lo matamos recién no, estaba disparando esa gas de hora otra gas, no era la gas que batimos anterior dale, los hangares, tratemos de hacer un perímetro alrededor de ese helicóptero y subimos y nos vamos recibido, atento Slayer, necesito y Bruno, cuando la gente se sube al helicóptero y encienda motores usted ha autorizado hoy recién yo lo veo un vehículo una distancia considerable de 50 metros para poder pilotar vayan, 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 está ahí en condiciones felices, ahí te atienden, ahí suturan vayan, avancen, después se curran, después se curran bien después se curran bien, vayan, vayan de los vehículos del helicóptero listo color, órdenes dadas al blindado y al al antiaéreo copy el choco se va a tomar el de transporte, creo que es un Mi 8 el Mi 8 de transporte aparte tenga oportunidad trata de verle el motor pero no, hay ahí solo 20 directo recibido no es necesario que limpien todos los hangares hagan un perímetro alrededor del chopo y nos vamos recibido si sale alguien de repente lo vamos a tener cubierto lanzagranal vayan por el helicóptero me alejo un poco recibido veo gente que está limpiando todos los hangares si, no limpien los hangares están uno por uno limpiendo no nos vamos a caer acá repito la destrucción por tercera vez no limpien los hangares veo gente que está uno por uno limpiendo la destrucción por tercera vez seчитen los hangares va a cer scient Daha le repito no limpiencia no se pongan limpiar hangares por hangares esta bien quie? oigan OK T которeras no se vaya sangrando no se vuelve sino que me desmayan Transmitan la información tal como se la estoy dando No limpien hangar por hangar Vamos a hacer un perímetro y si sale alguien de repente del hangar, lo vamos a bajar, ¿vale? Ok, ok Ok, ok Aviso, hay infantería seca, los containers Dale, necesito que hagan un bloqueo entre el antiaéreo y el VTR Apolito, ¿me podías saturar por acá? Percibido Eh, lo va a hacer cortita La gente está muy apilada aquí a más o menos la mitad de los hangares a hacer un bloqueo Eh, positivo, Apolito me está saturando Sí, pero váyanse, no nos van a alcanzar a curar full, vamos a tener quineros Si vamos a pescar el chupo, nos vamos, nos vamos a limpiar el aeropuerto Esa es la idea, pero no quiero la gente tirar en el suelo a media cuadra temprano Los tiradores cubran, que los tiradores cubran, los demás avanzan Tienen humo Ya, vamos Utilicen todo lo que tengan Utilice el humo, tienen humo Copy Los tiradores cubren Todos los tiradores cubren Todos los tiradores de los chopos, sin ensarios al lanzar humo, hágalo, pero van avanza rápido Eh Creo que alcanzamos a llegar a más Ya, necesito... Los que ven en punta, que empiecen a lanzar humo y cubren para que podamos subir los cibeles Vale Dale Javier, muevetelo a Sibire Dale, pero que no quiero gente limpiendo los hangares Porque se que no están entendiendo Que se cubran con los hangares Pero no empiezan el hiper No, 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 oye, no nos vamos a quedar aquí Después de estos fusiles chiquillos Tira un humo Yo te voy a movilizar el vehículo El slider se va a movilizar entremedio Cubriándose con las paredes para avanzar hacia el chupo Para estar atento Los del cuartel bomberos que tiran en mi humo Los del cuartel que tiran en mi humo ¿De qué? ¿Te repite? ¿Lo dejo ahí o más lejos? No, ahí está bien Porque igual a mí me da tiempo para ir a buscarlo en el caso de... Ya pues chiquillos, la instrucción Pasa la instrucción Humo, no está tirando humo No, 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 no No, 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 no ¿El camión? ¿Estoy tirando yo o no? El Javier va a llevar el... Esa cosa Aporten el chupo Y dile el layer que tome el alesera Corre nomás Slayer hacia el... Hacia el chupo Carga el prisionero... No, no, no Vamos a escoltar Dale, culo Cuando tú me digas Paso... Me llevo el camión del artillero Hacia esa posición Porque el artillero quedó sin conductor Y yo estoy cerca para llevármelo Mientras tanto le estoy dando... ¿Qué? No, no, no No, no, no Ven, tenemos más Ven, tenemos más Dale, vemos Nos faltan... Nos faltan vips parece Eran cuatro ¿Están los cuatro? Yo cargué... Yo cargué cinco No chupo Ah, entonces son cinco ¿Habrá aquí algún bip En el otro chupo? No, no, no Lo acaso todo Eh, neke Afirmo Neke, que no quede nadie atrás Resistido Júranse con humo Nadie atrás Nadie atrás Gracias ¿Están los dos? Estoy hablando aquí piloto Eh... Ya tanto ahí los del PTR Que se vayan acercando el grupo Para poder abordar Que se cumpran con humo Y suban al chopo Que nos vamos de qué? Perdón Perdón Sí Perdón a la... A la... A la frecuencia Necesito muchachos Que hagan una cortina de humo Entre el chopo y el sector caliente en el que están ya no quiero que ningún hombre se quede atraído a poco se empiecen a acercar el chopo para abordar ando aquí mi roto, presionando botones si presionando botones no, estamos por ir, empiecen a abordar, el lado izquierdo del chopo transmiten la información, digan copiado o algo copiado yo, ángulo está encendido el chopo dale, el herido que está ahí atrás, que lo están atendiendo pesquenlo y lo atienden a pegar dale Javi, si queriste ir a el K60 ahí está da lo mismo el chopo, se vayan en cualquiera también en el chupo, acá por el suelo, para que se vayan vale a cualquier chopo, todo lo mismo a cualquier chopo, todo lo mismo, vale a cualquier chopo a cualquiera de los dos Si, que venga más cerca rápido. Vendamos una pequeña con nosotros. Nos vamos en 1 minutos. Seguen que el frenero hicimos ahí. Deja lo tirado, deje lo tirado. ¿Dónde hay más? Nos vamos en 1 minutos. El 28, rápido! Lo más rápido. Se vea que la policía está imponente con el siglo Y claro, no haría la terapia en el siglo ¿Espera la forma? Uno también está aquí, me despliegue, uno no arriba Happy, está ahí arriba, ¿no? Sí, después Sí, va, andate nomás Nos vamos hacia el sur, todo el mundo Cuando estemos todos arriba, nos vamos Copy Vuelo abajo, vuelo abajo Copy Armas cantoras ¿Quién se quedó abajo? Un civil ¿Quién se quedó abajo? Un civil Un civil Un civil ¿Dónde están los 4G? No, se quedó el bicho De un hombre abajo ¿El bicho rey? Sí Está bien Está bien Vuelo arrastrante ¿El bicho rey? Que vaya al final de la pista y no coche la recta Visto, ándalo, delante de la pista Ahí te vamos a ver El bicho Que vaya el Happy ya se fue o no? Adelante, Ernesto ¿Cómo se quedó abajo? Se quedó abajo Se quedó abajo el bicho King Está bugeado, no puede subir Va a estar avanzando hacia el final de la pista Si está bugeado y no puede subir Dile a los de este chopo O Javier, tú a los de este gente Que se baje uno, lo arraste y ahí lo suba Ah, está en este chopo Es un clásico ¿Es una zona específica para ahí o vamos todos juntos? Eh... Vamos hasta la... A la base aérea de Barlota De Barlota, copy Otro risa ahí Esperemos ahí No murió ninguno, ¿cierto? Al tiro, así, al principio de la pista Diego No, Diego no murió No, Diego no murió Ah... No El paredes murió a la primera El paredes murió a la primera ¡PARERES! Es que dejo de anotar las cosas con mal Vamos a parar atrás Ya está todo risa Vamos a parar atrás Bajando Aquí estamos Ahora aterrizamos acá Y nos esperamos Las instrucciones Cuando llegue el JAPI para acá JAPI JAPI Venimos a estar en seguro aquí Eh... Ponte la 50 por si acaso, Lair Vale, tiro Ahí 50 Cinta ... Ponte la 11 Aquí está Más información Cuna ¡Gracias! ¿Eso no piso? Vale, vamos a esperar aquí Copio ¿Puedo insale? ¿Era eso no? No, no, no No, 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 no No, 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 no Sí, váyanse más del... Aléjense... Ah, ya está Vale, vale ¿Me copió? Yo te copio Te copio No pude salvar el servicio Me estaba marcando... Me estaba marcando Recibido ¡Layer! ¡Layer! Que camine más hacia el sur Que camine hacia el sur ¿Mata falla eso? Dejé el teclado O un punto seguro Donde lo podamos buscar Ah, ya sé que tengo archivado Javi, ¿me escuchaste la última, cierto? Javi Javi Tres layer Dije que estoy maniado ¿Javi? ¿Reviste Apolo? No sé en el lado a la E Mmm... ¡Eh! 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 ¡No, gente! Jajajaja ¡El ojito! ¡Esplotamos, palese! ¡Regalar! ¡Regalar! ¡Evigo!